Mientras estaba documentando este podcast, me he encontrado el artículo en el que cambié o en el que publiqué que había cambiado o que había decidido dejar de poner anuncios en la página web. Fue exactamente hace cuatro años, en el 2016, cuando decidí dejar de poner anuncios. ¿Y por qué decidí dejar de poner anuncios? Porque es un infierno. Es realmente un infierno. Esto de ver una página web con anuncios, en algunos casos, es realmente infernal. Y estoy realmente cansado. Estoy realmente cansado de entrar en páginas web donde al final es más una página de anuncios que un artículo. Me he dado cuenta al final también que mi navegación es una navegación que me dirijo mucho a páginas que no tienen prácticamente publicidad. ¿Y cómo lo he notado esto? Pues esto lo he notado sencillamente viendo los logs que me arroja la herramienta de la que te voy a hablar en el podcast de hoy. La herramienta de bloqueo de anuncios porque no puedo soportarlo más. Es realmente apabullante la cantidad de anuncios que te puedes encontrar en una página web. Y es que una cosa es que alguien para mantener su página web tenga un anuncio, dos, tres. Y otra cosa es lo que nos estamos encontrando últimamente que es lo que te he dicho hace un momento. Más anuncios que texto. Es impresionante. Es, vamos, deprimente por no decir otra cosa. Y en este sentido, pues en muchas ocasiones lo que me termino por encontrar es, o lo que termino por hacer es simplemente salir. Salir de la página y a tomar por saco. Ya lo veré en otro sitio. Realmente, donde encuentro mejores artículos es donde menos publicidad encuentro. Me parece realmente sorprendente, pero es así. Así que al final he decidido, pues, dejar de probar herramientas que me permitan reducir los anuncios a definitivamente montarme una herramienta que los elimine por completo. Se acabaron los anuncios. No más abuso, no más anuncios. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 218, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servicio web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que te puedas imaginar en una Raspberry, en un 9ps o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes que nada, contarte un poco esto de los antecedentes sobre Linux y un poco las repercusiones que podría tener. Yo siempre he estado un poco en contra de bloquear anuncios. Te puedes preguntar, hombre, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque al final yo en mi página pongo lo que yo quiero poner y tú si quieres consumirlo, pues al final o me donas o tienes una... ¿cómo se llama? O ves los anuncios o lo que sea. Bueno, lo de la donación siempre es algo personal o siempre es algo opcional. Pero el tema de los anuncios yo los he puesto y tú, en principio, deberías de consumirlo si quieres consumir lo que hay en mi página. Entonces, en ese sentido, lo del bloqueo no me ha parecido del todo justo. Es una opinión así un poco rara, pero ¿qué quieres que te diga? Yo soy así. La cuestión es que esto es hasta cierto punto normal. Quiero decir, hasta que en un momento determinado pasa lo que te he contado en la introducción del podcast, que te encuentras muchos más anuncios que texto de página. El artículo ese que estabas tan interesado en ver resulta que es una tontería de artículo y todo lo que hay envolviendo esa tontería de artículo son anuncios. Y eso es lo que es inconcebible. Eso no debería de ser. Y yo creo, sinceramente, y es una opinión muy personal, que tarde o temprano pues las cosas irán a su cauce. Quiero decir que les pasará más o menos o te pasará lo mismo que a mí. O bien, por un lado, instalarás un bloqueo de anuncios para evitar esto. O bien, por otro lado, dejarás de visitar ese tipo de páginas. Porque al final, tú porque vas a la página, vas por el contenido. Y si el contenido pues es mediocre o malo o no te interesa o a lo mejor es un buen contenido pero tiene tal cantidad de anuncios que te abruma, pues terminarás por ir. O sea, que sea por una cosa o por otra o vas a dejar de ir o van a dejar de tener ingresos, con lo cual la página va a decaer. O sea, al final los ingresos es lo que cuenta. Si no hay ingresos, la página se va a cerrar. Y esto es uno de los problemas que yo creo que sucederán con el tiempo. Por una de las dos razones, sea cual sea. La cuestión es que yo, pues como te digo, me he cansado de este abuso que hay en determinadas páginas donde se muestran tal cantidad de anuncios que es insoportable y he decidido pues dejar de probar servicios de bloqueo de anuncios e instalar uno. Bueno, ahora estoy probando uno, contrario de lo que estoy diciendo, para decantarme o bien por Pichol, sobre el que ya te hablé en un episodio anterior, o bien sobre este, sobre el que te voy a hablar en el episodio de hoy, sobre AdGuard. ¿Por qué? Bueno, a ver cuál de los dos es mejor, cuál de las dos me da mejor servicio y en base a eso pues quedarme con uno o con otro. La cuestión es que no es la primera vez, ni mucho menos, que te hablo de esto de Linux sin anuncios. En particular te habré sobre una herramienta que es AdaWay, que se puede instalar en cualquier equipo con Linux y que, pues por un lado te quita esto de los anuncios y por otro lado también te hablé de cómo podías montarlo como servicio. En concreto, cómo podías navegar sin publicidad utilizando Pichol. Básicamente se trataba de instalar Pichol dentro de una Raspberry, bueno, en una Raspberry, de manera que esa Raspberry te sirviera como resoluctor de DNS y te bloqueara toda esa, pues toda esa cantidad de anuncios ingente. Ahora bien, vamos a probar otra herramienta, ¿por qué no? Prueba otra herramienta conmigo y veamos a ver qué ventajas tiene, qué inconvenientes y qué posibilidades tiene. En particular, como te decía, mi intención es probar AdGuard, que es lo que tengo ahora mismo o que es lo que he instalado ahora mismo pues para probar. AdGuard tiene varias versiones y esto es importante que lo tengas en cuenta porque no es lo mismo una versión para el ordenador, ya sea para Windows, para Mac, para Android o para iOS o la otra herramienta sobre la que te voy a hablar. Respecto a alguna de las herramientas que te acabo de comentar, ya sea AdGuard, perdona, Windows, MacOS, Android, todas estas herramientas son freemium, es decir, tienen una parte gratuita y otra parte de pago. Sin embargo, sobre la que te voy a hablar, en particular sobre AdGuard Home, es un servicio, más que una aplicación, es un servicio que está liberado bajo licencia GPL versión 3 y está disponible en el repositorio de GitHub donde puedes encontrar la licencia y el repositorio lo puedes encontrar en las notas del podcast. En referencia a AdGuard, te estarás preguntando, ¿pero qué es eso de AdGuard? ¿Algo como Pijol? Bueno, pues sí, básicamente es eso. Es un servicio cuyo objetivo es hacerte la navegación mucho más cómoda. Simplemente se trata de liberarte de anuncios intrusivos, trackeos, evitar en la medida pues todo lo que está relacionado con el malware, en fin, todo esto. Vaya, como dicen los propios desarrolladores de la aplicación, simplemente es hacerte la navegación más rápida, más segura y más cómoda, que al final es lo que vamos buscando. AdGuard tiene otro servicio que es AdGuard VPN, que evidentemente también es un servicio de pago, aunque tiene un periodo de prueba que creo que es un mes, que te ofrecen las características de un VPN, que es un cifrado más potente, no tiene política, o sea, perdona, no hay una política de guardado de registros, con su parte de 24.7, tienes todas esas posibilidades. Pero yo creo que, a ver, con los conocimientos que tienes, pues lo suyo es que te lo montes tú. Te montes tú AdGuard Home para Linux y lo pruebes. ¿Y por qué? Pues porque realmente es lo que a ti te va a interesar. Te va a interesar porque mientras que las otras herramientas que te ofrecen AdGuard tienen el inconveniente de que las tienes que instalar en cada una de tus máquinas, es decir, si tienes un ordenador con Windows, un ordenador con Linux y un móvil Android, o tu pareja y tus hijos tienen móvil Android, pues se lo vas a tener que instalar a cada uno. Sin embargo, con esta herramienta simplemente lo tienes que instalar en el router de casa y ya está. Bueno, lo tienes que instalar en el router de casa. Lo instalarías en una Raspberry o en algún servidor y en el router de casa configurarías las DNS. Pero bueno, por resumir. Y claro, mientras tú estés en casa, pues ya tienes tu navegación protegida, tu navegación rápida, tu navegación más segura. ¿Qué pasa cuando sales fuera? Bueno, pues cuando sales fuera ya lo puedes combinar perfectamente porque lo que puedes hacer es utilizar tu VPN con WireGuard combinada con tu servidor de DNS que tienes en tu Raspberry. Todo perfectamente combinado y a correr. Vamos, todo perfecto. Sencillo, simple y vaya, a mí me parece fantástico. ¿Qué características tiene AdGuard Home for Linux? Bueno, pues evidentemente el bloqueo de anuncios que incluye, por supuesto, los anuncios en vídeo, anuncios en las aplicaciones, ya sean aplicaciones móviles, en fin, cualquier conexión que se haga a cualquier servicio que tenga publicidad, pues lo va a cortar. También tiene una protección del seguimiento tanto de trackers como de analíticas y está también especialmente pensado para proteger a los menores. ¿Por qué? Porque te va a permitir hacer una, como te digo, una configuración personalizada para cada dispositivo. Esto te lo comentaré un poquito más adelante cuando lo compare con Pijol para que te puedas decantar por una de las dos herramientas. Sobre la instalación. Bueno, la instalación es también tremendamente sencilla y es más, tienes tres opciones para realizar la instalación. La primera es descargarte directamente AdGuard desde GitHub seleccionando la opción que se corresponda con tu equipo, pues si es una ARM, 64-bit, 32-bit. Esta es una opción posible. La siguiente de las opciones es Snap. Y aquí, frente a lo que te he comentado en muchas ocasiones respecto al escritorio, es decir, una instalación, o sea, una herramienta o una aplicación para el escritorio en Snap, pues tiene sus inconvenientes. Tiene sus inconvenientes porque tarda mucho en arrancar. Sin embargo, en el caso de una aplicación, un servicio como es AdGuard para el escritorio, pues tiene una ventaja. No lo tienes que arrancar 70 veces. Lo vas a arrancar una vez y se va a quedar arrancado. Con lo cual, el problema ese del arranque ya lo tienes eliminado. ¿Qué ventaja tienes? La comodidad. La comodidad porque instalar o hacer funcionar AdGuard como Snap es súper sencillo. Es súper cómodo. Es que no te tienes que calentar para nada de lo que te voy a contar ahora si lo haces a mano. O sea que esto te lo vas a ahorrar. Con lo cual, es una opción a tener muy en cuenta. Y luego, por otro, tienes que tener en cuenta que al final está encapsulado. Con lo cual, cualquier problema que tengas va a quedar dentro de ese encapsulamiento. En fin, que aquí, en contra de lo que te he dicho en otras ocasiones, es una opción a tener muy en cuenta. Y luego, por supuesto, también tienes la opción de instalártelo vía Docker. La imagen Docker está disponible desde los representatorios oficiales de Docker Hub, desde donde lo puedes instalar, también con mucha comodidad y facilidad. No tanto como con Snap, pero casi, casi. Bueno, si por contrario decides instalártelo a manubrio, si decides instalártelo a mano, pues en las notas del podcast te dejo cómo tienes que hacerlo. Vaya, básicamente, descargarte el archivo adecuado para tu máquina y a partir de ahí, pues, ejecutarlo primero con derechos de administrador, porque básicamente necesitas ganar accesos al puerto 53. Y luego, por otro lado, una vez lo tengas configurado, porque la primera vez lo tienes que ejecutar a mano, configurarlo, y luego ya a partir de ahí lo instalas como un servicio. Lo instalas como un servicio que es tan sencillo como ejecutar la instrucción que te he dejado en las notas del podcast. Aparte de eso, puedes hacer otras operaciones, como puede ser bien desinstalarlo, bien arrancar el servicio o detenerlo, bien reiniciar el servicio, o simplemente conocer el estado del servicio. Una vez hecho esto, una vez ya tengas configurado instalado perfectamente AdGuard, pues, lo siguiente que tienes que hacer es configurar tu router. Configurar tu router de manera que cada dispositivo que se conecta a tu router vaya exactamente o utilice el servicio de DNS de tu equipo que acabas de configurar. De esta manera, cuando haya una petición de DNS, la va a tramitar AdGuard, y AdGuard, en función de los filtros que tenga, va a decidir qué hacer con esta petición de DNS, o bien directamente denegarla, o bien resolverla. Y aquí es una de las grandes ventajas. Como lo vas a tener de cara al router, esa cantidad de tráfico, pues, no va a pasar desde el router a tu ordenador. Y esta parte de la red se va a quedar más libre, más ligerita. Ahora, ¿qué ventajas tiene utilizar una herramienta como puede ser AdGuard? Ventajas que también tiene otras herramientas como Pijol. Lo primero y principal, tú decides qué es lo que quieres bloquear y qué es lo que no quieres bloquear. En contra de los DNS públicos, esto no lo puedes hacer. Aquí, al final, tienes tú el servidor y tú ahí puedes definir y no definir lo que tú quieras. Lo siguiente es que puedes monitorizar exactamente lo que está sucediendo en tu red. Todo lo que pasa en tu red va a pasar a través de ese servidor DNS. Con lo cual, todas las peticiones DNS que se hagan las vas a conocer y vas a saber si hay cualquier dispositivo que se conecte a través a Internet que tú no lo sepas porque va a estar ahí. Igualmente, te permite definir tus propias reglas de filtrado. ¿Qué es lo que quieres que salga y qué es lo que no quieres que salga? Y lo que más importante, al final, ese servidor de DNS es tu servidor y tú eres el único que tienes el control del mismo. Con lo cual, puedes hacer con él lo que tú quieras. Las ventajas son brutales. Es algo para tenerlo muy en cuenta. Y ahora, viene lo siguiente. ¿Qué ventajas te ofrece Adgar Home frente a Pijol? Bueno, aquí hay una serie de ventajas que por defecto no vienen con Pijol. Quiere decir que puedes tenerlas con Pijol pero añadiendo paquetes extra o software externo a Pijol. Así, por ejemplo, tienes el DNS over HTTPS, DNS over TLS y DNS Crypt. También tienes el bloqueo de dominios de phishing y malware. El control parental, algo muy interesante pues para poder vaya, para poder ejercer eso, el control parental y saber qué puede ver quién. La búsqueda segura en motores de búsqueda, valga la redundancia, y la configuración exclusiva por dispositivo. Esta es algo muy interesante precisamente para el tema del control parental porque así puedes definir para cada dispositivo en concreto exactamente qué es lo que se puede ver y lo que se puede ver y lo que no se puede ver. En fin, que puedes definir exactamente lo que cada dispositivo tiene al alcance de sus dedos, lo que cada uno de tus unidades familiares puede hacer y esto en determinados casos es más que interesante. En fin, como ves es una herramienta que tiene muchas posibilidades. Ahora, hay que ver la efectividad que tiene Adgar frente a Pijol. Es cuestión de compararla. Como te decía, yo durante un tiempo he tenido Pijol y ahora he montado a Adgar para ver cómo se comporta y básicamente es lo que te recomiendo. Al final, por mucho que yo te cuente, por muchas cosas que te diga sobre lo bueno que es Pijol o lo bueno que es Adgar, pues esto es como todo en la vida. Lo que a mí me puede venir perfectamente, a lo mejor a ti no te resulta tan bueno y tan perfecto. ¿Por qué? Pues porque cada uno somos como somos y cada uno necesitamos o tenemos unas necesidades concretas que no tienen por qué ser exactamente las mismas que las mías. Con lo cual, lo mejor, lo pruebas y tú sacas tus propias conclusiones y si no, pues dentro de unas semanas podrás oír exactamente mi opinión sobre Adgar. Así que nada. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que sobre todo que lo hayas disfrutado y que hayas pasado un entretenido pues eso, 20 minutillos. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales que puedes disfrutar de esta maravillosa y estupenda red de podcast en fitpress.me barra Sospechosos Habituales y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus y en este caso con Adgar mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Sospechosos Habituales Sospechosos Habituales